Baila nena con... ¡Malama! ¡Ese rote! ¡Tu vecino no conoce! ¿Por qué podemos hacer lo que tú no y yo no se atreves? Si ese no te trata bien, es que no sabes lo que tiene ¡Ja! Se la hacemos corta, corta El amor no importa, corta Vos sos mala y eso me aporta, aporta A que sea así ¿Por qué podemos hacer lo que tú no y yo no se atreves? Si ese no te trata bien, es que no sabes lo que tiene Se la hacemos corta, corta El amor no importa, corta Vos sos mala y eso me aporta, aporta A que sea así Los prohibidos nos gustan los dos, no digas que no Podemos hacer lo malo de este peliculón, nena No te merece a ti, no te da lo que yo, pero cuando quieras Dice que te pinta lo mala Y lo que quiere es llamarme Ocupo un lugar en tu cama Y eso no alcanza pa' llenarte Este es el nuevo movimiento Baila, nena, con Marama ¡Ja! Te regalan en tu ausencia, al que no valora tu presencia Baila, nena, con esos hermosos hasta tu esencia Si no te respetas, que banquen las consecuencias Llega uno mejor que te ama y te tiene paciencia Y dice que te pinta lo mala Y lo que quiere es llamarme Ocupo un lugar en tu cama Y eso no alcanza pa' llenarte Porque podemos hacer lo que tu novio no se atreve Si ese no te trata, viene Que no sabe lo que tiene Se la hace más corta, corta Se la hacemos corta, corta El amor no importa, corta Puso mala y eso me aporta, corta A que se hace Porque podemos hacer lo que tu novio no se atreve Si ese no te trata, viene Que no sabe lo que tiene Se la hacemos corta, corta El amor no importa, corta Puso mala y eso me aporta, corta A que sea así Este es el nuevo movimiento Argentina y Uruguay Tu vecino no conoce Rocco 13 Rose